Hola a todos, en este vídeo vamos a ver dónde podemos encontrar los códigos e-mail y el número de serie en dispositivo Nothing CMF Phone 1. Bueno, pues comenzamos con la abierta de ajustes aquí, y tras eso tendremos que bajar y nos interesa la última pestaña de la lista que es información del teléfono. Luego tendremos que bajar, y aquí vamos a ver los códigos e-mail, y luego pulsamos aquí ver todo, y aquí vamos a tener el número de serie. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.